Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Ramos y Sitch Amigos, durante este año 8 de temporada número 4 tenemos las siguientes cosas que vienen por aquí Tendremos un operador de Portugal Ojalá sea el bicho y me diga el suuuu Ahí cuando ganemos la partida Pero obviamente no lo creo Ojalá, es fácil creer, es fácil soñar Pero bueno, también tendremos un nuevo mapa relacionado con la historia de Ramos y Sitch Un mapa que de momento no sabemos absolutamente nada Al igual que con el operador no sabemos literalmente nada Lo único que sabemos es que va a ser del estilo o mejor O en este caso, mejor a nivel de historia que el de Laboratorios Nethaven Laboratorios Nethaven es de los pocos mapas que van relacionados con Ramos y Sitch como tal a nivel de su historia Pues bien, con este mapa de Portugal o en este mapa ubicado De momento no sabemos, yo creo que... Bueno, no sabemos, no sabemos Vamos a decir que tampoco sea de Portugal Pero bueno, en este caso, en este mapa que pondrá la temporada número 4 Será relacionado con la historia También tendremos un gran cambio relacionado con los escudos Van a reworkar las mecánicas de los escudos Ahora con los escudos como tal Podremos recargar detrás del escudo sin ponernos al descubierto No podremos disparar 13 cadera Pero sí que podremos hacer cosas como, por ejemplo Mirar hacia los laterales También podremos, por ejemplo, al golpear a un enemigo con el escudo Lo tiraremos al suelo para seguir dispararle No sé, creo que es algo bastante chulo Eso la verdad es que está bastante bien Otra cosa muy chula es la lista jugable de Defenders Que no sé cómo lo traducirán A ver, como tales Defensores, la verdad Pero bueno, es como... Para explicarlo así rápidamente Es una lista de partidas, por así decirlo En la que tú eres atacante Hay defensores Y esos defensores como tal son los bots ¿Vale? Son los bots que tenemos en caza terrorista Pero ya no son los bots de caza terrorista Ahora son personajes de Remus y Siege Además tienen una habilidad avanzada Porque van reforzando justamente donde tienen que defender Nada de por la cara de reforzar A tomar por saco Si no tiene nada que ver Eso está bastante guay Y como ya sabéis En todas las temporadas tendremos un evento De momento no sabemos nada Al respecto de todos estos eventos que vendrán Pero hay situaciones Tanto de que pueden venir O que pueden venir Remus y Siege Que hay el evento Rengoku Y alguno que otro vendrá Aunque estos de aquí Creo que se han rebalqueado un poquito Ahora, cosa aparte Durante todo el año vamos a tener Porque esto no lo han comentado O sea, lo han comentado Pero no saben fechas exactas De donde vendrán Vamos a tener gente Tanto restricciones en el tema Del sistema de reputación ¿Vale? Vamos a tener más penalizaciones Vamos a poner restricciones Bueno, van a poner restricciones De esto de momento no han dicho demasiado O eso creo Vamos a tener un sistema de elogios ¿Vale? Para tú después de una partida Pues justamente darle Tu recomendación Oye, pues muy bien tío Oye, buena comunicación Oye, no sé qué Esto está bastante guay Y además creo que esto va a repercutir En que te den más chapitas O que te den pues lo mismo Al menos eso es lo que vi como tal También tendremos como tal La configuración O la customización O la personalización De los controles De botones en mando En este caso en consola Está bastante guay Está bastante bien Y además podréis poner incluso plantillas Para tener diferentes configuraciones Y otra cosa Que bueno Está bien Aunque esto solamente Bueno Para un pequeño sector como tal Del mundo de Remus y Sitch Es que van a meter la cámara libre En el modo repetición Como ya he dicho Estos son Los últimos cambios que he comentado Son cambios que vendrán justamente Pues durante todo el año No sabemos ninguna fecha Pero está bastante bien Amigos Vídeo cortito para resumir La temporada 4 Del año 8 de Remus y Sitch Así que Like arriba Y por supuesto Suscríbete Si no lo hagas Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias!